hola soy merodaku y estamos en un vídeo de skyrim hablando de los mejores mods 1 a 1 es una sección que explico mi vídeo de recomendación de los 100 mejores mod que lo podéis encontrar en mi canal y lleva ya unos cuantos días sin subir ahora en estos próximos días le voy a meter un poquito más de empuje a esta sección para terminar de explicarlo uno a uno lo antes que pueda ya que si no se me hace un poco eterno pero bueno lo terminaré vale vale en el vídeo de hoy quería hablaros del mod interesting road vale que es cerca añade cositas nuevas a los caminos vale cosa que está muy bien bueno quería grabarlo más o menos sin intentar hacer ningún corte pero bueno ya tiene que hacer alguno que otro para que no se haga demasiado extenso el vídeo vale pero simplemente yendo vosotros por los caminos que tengáis que ir a ciudades o misiones y demás simplemente con eso ya encontraréis cositas por el camino vale es lo que añade el monstruo o sea te puede añadir por ejemplo con un tipo de dolmen hecho por gigantes bastante curioso te puede añadir mejor estructuras como si fueran ruina abandonada vale le añadir un poquito más de de cosas interesantes a la hora de ir caminando y lo que va uno encontrando y viendo por lo tanto me parece un mod que te ayuda también un poquito a la inmersión del juego vale están todos los mod puestos vale por si preguntáis ahora mismo están todos los mod puestos simplemente he quitado el acción lan vale para poder enseñar mejor este interés de un robo ya que ancien lan también añade lo mismo añade lo mismo pero ya con cosas más más mecalíticas vale por así decirlo también tiene por aquí voy estoy ya yendo para falcrita a ver si puede ser por aquí y así ya voy enseñando el caminito de aquí vale es la diferencia vale o sea ancien lan son cosas más mecalíticas y este interés road pues son cositas pues como estáis viendo ahora mismo vale esto es ya del modo vale no vale esto siempre tiene que salir todos mis vídeos alguna pelea o enemigo algo esto simplemente lleva nada del interés de un bloque de piedra vale me está atacando a vale un perro genial bueno voy a seguir por el camino a ver qué más cositas nos encontramos habrá un momento que haga un corte vale para enseñar más variedad de cositas pero bueno que sepáis que este monte lo que añade vale son detallitos y cositas para el camino vale un par de lobos también ahora algo más vale aquí estamos para que no hay una idea en todo el mapa vale pero para que no hay una idea voy de camino más o menos a farcrit aquí por ejemplo está al lado de este al lado del orc long house del otro mod de la casa orco y como veis aquí veis también unas vasijas aquí abandonadas no que de hecho se pueden meter en esta algo porque está vacía y aquí hay unas calaveras por cierto entonces ya bueno se deja un poquito pensando que ha pasado aquí no pero esto lo añade el mod también esto veolo vale 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 karena de otro corte citó vale para que no se haga tampoco demasiado el censo vale fijado imaginemos el There�z esto también es una cosita que hay ruinitas Cheers seguimos viajando por otro vaya paisaje vaya paleta de colores que se pone, acaba de dejar de llover buenisimo me parece genial como se queda este Skyrim así wow, como suena esa tormenta hay un callita corriendo parece que le da miedo a la tormenta vale, seguimos buscando cositas ¿vale? de este mod bueno, es tremendo lo da la tormenta todo esto también lo hace el mod de clima es el Dolomite Wither Dolomite Wither es para mi el mejor mod que o de lo mejor de mod fijaos que paisaje al fondo con ese dolme eso lo hace el CEMOD ¿vale? de Interesting Road añade cosita interesante a la hora del viaje como veis esto parece que lo ha hecho un gigante que precisamente está pasando uno por ahí ahora que me acabo de dar cuenta wow con una vaca pintada que se le ofrecen los lugareños para que no ataquen las aldeas que guapo no había fijado que justamente estaba pasando un gigante wow buenísimo buenísimo un dolmen gigante de hecho tiene algunos dibujillos por ahí que se puede decir que lo han podido llegar a hacer ellos y justo estaba pasando uno debajo del camino wow no volamos mucho ese detallito Skyrim es un juego maravilloso vale seguimos buscando detallitos por ahí ya digo alguno quizás se vea algo más seguido y otro simplemente están más parecidos fijaos que paisajes vale con esas cataratas al fondo vale no es del modo vale pero simplemente quería que lo vierais aunque aquí al lado sí que hay pues nada me he parado aparte del paisaje es esta no sé cómo llamarlo la verdad no sé una columna lámpara como quieras llamarlo o algo mágico pero está bastante curioso y fijaos también cómo está el cielo con esa luna también está está muy chulo este tipo de cositas también le añade este mod el Interesting Road y el Ancestral el Land vale que os enseñaré en el siguiente vídeo pues bueno complementa de una manera buenísima vale este Interesting Road ya que por ejemplo fijaos si ya tenemos el enemigo de todo vale muy bien nada como comentaba que voy a gustar interrumpirme yo no sé si a veces grabo y me escuchan los enemigos de Skyrim y vienen todos en tropa vale a molestar genial con el Action Land vale complementa muy bien porque si por ejemplo vemos esa columna lámpara mágica o ese tipo de dolmens y demás con el Action Land vemos también al fondo estructuras megalíticas o sea estatuas gigantes muy chulo vale está muy chulo para al menos para mí vale vale seguimos pasando un poquito un par de cositas más pero bueno ya básicamente lo vais descubriendo vosotros simplemente con vuestros andadas madruginas por el Skyrim a la hora de hacer misiones y demás no tiene muchas pérdidas vale ya que están por los caminos por eso se llama también así el mod como vemos hay otro por aquí también vale conjunto con un con una jarra Dwemer si no me equivoco tengo que hacer entregas importantes no tengo tiempo para chachar y no sé si por aquí cerca habrá algo más pelea de capa tormenta contra imperiales bueno eso lo dejamos para hablar próximamente en otro mod en otro capítulo perdón vale y aquí última cosita que voy a enseñar esta es otra estructura más creo que hay un enemigo por aquí otra vez vale bastante curiosa pero la verdad que con esa montaña de fondo con esa niebla queda bastante guay la verdad curiosa parece que no no señala algún camino la región siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces si crees que estás a la mano eso es del inmersible patrón y nada gente yo espero que os haya gustado como veis hay muchas cositas en mitad de los caminos para que no se haga tan aburrido pero vamos simplemente por ver a ese gigante pasar debajo de ese dolmen vale la pena vale la pena vale pero bueno por lo general todo el añado me parece muy bueno y muy inmersivo nada espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente adiós gracias